Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb del Protectorado, una oficial local que fue mi mentora y del agente Husk. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el saldo a Bardos. ¡Gracias! Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor, ¿qué hace aquí? Está entregando una carga. Llevaba esos satélites. Muff Raid dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. Excelente. No la mandé llamar, comandante Bercio. ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son leales al imperio. El emperador lo ordena. Burgaremos este planeta y otros. El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El imperio es nuestro hogar! Y haremos lo que ordene el emperador. Yo no sigo órdenes de hombres muertos. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activen los satélites ahora. Ve hacia Bardos de inmediato. Debes recuperar a Cleve. Es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Haast en el Corvus. Dile que tengo que hablar con él de inmediato. Arrable. ветan ¡Suscríbete! Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hicimos aquí, el terror se extenderá por toda la galaxia. Solo me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son... prescindibles. Evacuaremos primero a nuestra gente. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial. Un lugar que se supone que debemos proteger. Esto no está bien. Suiza de imperial como un ser. El comandante de la región tiene vía libre. Todos ciudadanos deben dispensarse de inmediato. Se procederá a la evacuación en el orden programado. Entonces, obedecerá las instrucciones del imperio. A aquellos que les denuncian, cuál evacuación imperial será el que ha dedicado. Evalúe la seguridad del sector 2B y antes de partir. Fuerzas especiales, ¿qué pasa? ¿Todo esto por una sola persona? Podrían morir civiles aquí Y también pusimos en peligro a nuestros soldados Evacuarán cuando se les ordene Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de líderes imperiales del futuro Allí entrenan a soldados leales y eficientes Como Aiden, como yo Y ahora necesita que le devolvamos el todo El pueblo de Bardos es leal al imperio ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante Esto no me parece nada bien Bardos era nuestro hogar, Hask El imperio es nuestro hogar La operación ceniza es una prueba para demostrar Que somos dignos de lo que será Hablas como mi padre Será porque presto atención a las órdenes del almirante No olvides la cadena de mando, agente Adelante, agente Adelante, agente ¿Qué era ahora? Aiden Bercio El almirante te envió Sabía que yo era importante para arriesgar la vida de su hija Blanco adquirido, date prisa, Gleb Ahora ella me da órdenes perfecto Él irá conmigo Los demás se quedarán aquí, no son importantes Comandante Vayan a la bahía de aterrizaje 2 Ahí estarán a salvo Vayan ahora, ya Ahora ¿Pero qué haces? ¡Alto! Esta no es nuestra misión Déjanosla Está bien, lo sacaremos de este sitio No, no, no ¡Ni se te ocurra! ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, por favor, las órdenes son claras Debemos recuperar solamente a Gleb Y ya Las cosas son distintas Mira lo que hay a tu alrededor ¿Aún crees que puedes reconocer al imperio? Aiden, por favor, no lo hagas El imperio tiene que salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza Este es el nuevo imperio Sí, este es el nuevo imperio No quiero ser parte de él Yo solo estoy siguiendo las órdenes de mi oficial, Alman ¿Esas son tus órdenes? ¿Esas son tus órdenes? Porque si las dones, traición ¿Esas son tus órdenes? Sí Tengo mis órdenes Baje el arma La rebeldía solo te va a matar Almirante La comandante Bercio Y el agente Miko Han desertado Cometieron traición Lo siento Ya veo Tráeme a Gleb Esa es tu misión Yo me voy a encargar de los traidores Hay un pasadizo al otro lado de la plaza Esa es nuestra salida Estoy contigo, comandante Es mejor no disparar Si nos ven, estamos perdidos Estamos demasiado expuestos Hay que ponerse a cubierto El escuadrón infernal está cerca mucho No nos ven La tormenta está empeorando Tenemos que salir de este planeta Nuestros propios soldados nos traicionaron Tuvimos suerte Vamos, al pasadizo Tenemos que llegar al Corvus Y escapar del espacio imperial Es nuestra única posibilidad Ya oíste a tu padre Lo derribarán antes de que podamos huir Entonces tenemos que eliminar Los señores antiaeros Esto se ve muy mal Tranquilo, agente Milko Los civiles del Corvus confían en nosotros Ya no nos llegan las comunicaciones imperiales Sabrán que vamos para allá Algo se nos ocurrirá Nos condenaron a muerte O nos protegemos o morimos Sí, comandante Necesito que lo destroces Podemos desactivar los sistemas antiaéreos Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante Hackealo Cuidado con ese sniper ¡Cuidado con ese sniper! ¡Cuidado con ese sniper! ¡No estamos abatidos ¡Que no levanten la cabeza! Lo siento mucho ¡Acocien con ellos! ¡Los ven! ¡Ven a que firmen! ¡Acocien con ellos! Le están disparando a alguien. ¡Nades de evacuación! No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. No podrán pasar por encima de este capirante. No puedo creer que los enemigos se despliegan. No hay más soldados en la zona. Sigue a cubierto. Vamos a robar un AP-AP. ¡Ahí están! ¡Ap! No se despliega. ¡Los ven! ¡Ap! ¡Se autoxidan enemigos! ¡¿Dónde está el sniper?! ¡Tras ellos! ¡Conmigo! Esperando órdenes. ¡Se autoxidan refuerzos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Alerta! ¡Foldados! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Conmigo! ¡Oficial al frente! ¡El camino! ¡Aquí no! ¡Heléjate frío! ¡Heléjate frío! ¡Oficial a la vista! ¡Foldados! ¡Foldados! ¡Atrás! ¡Ahí está el caminante! Los cañones tienen fuerza suficiente para atravesar los turboláceres antiaéreos. Exacto. Y al destruir las antenas localizadoras, desactivaremos todas las torretas antiaéreas del sector. ¡Atrás! ¡Oye! ¡Nos vuelven a llegar las comunicaciones imperiales! Ponme con el Corvus. Comandante, tengo a los civiles que enviaste a la nave. Bien. Aseguren el Corvus. El agente Hassk enviará soldados para atrapar el impulsor. Sí, comandante. Estoy contigo. No importa lo que digan. Cuidado con la tormenta. ¡Caminante explorador! Veo los cañones antiaéreos. Acabaré con ellos. Es increíble hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante. Está siguiendo sus órdenes. Sus órdenes no son tan buenas. Las nuestras tampoco eran buenas. Tenemos que sacar a estos civiles de Bardos. ¿Y luego qué? Primero nos largamos del espacio imperial. Luego pensamos un plan. ¡En debajo! ¡Suscríbete! ¡Se acerca un dai! ¡Ahí! ¡La antena localizadora principal! Si la destruimos, desactivaremos todas las torretas del sector. Acaba con ella. Yo puedo llevarnos al Corpus. ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Lo lograste! ¡Las armas del sector están desactivadas! ¡Vamos al Corpus! ¡No parcheamos de barrios! Voy a acercarme tanto como pueda. ¡No levanten la cabeza! ¡Hay una barricada bloqueando el camino! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡Sigan disparando! ¡No tenemos otro sitio a dónde ir! ¡Ya casi estamos! ¡Bien hecho, comandante! Corpus, ya casi estamos. ¡A deprisa, comandante! ¡La tormenta está... ¡No! ¡Aden, arriba! Corpus, bajen la rampa. ¡Que suban todos! ¡Sí, comandante! ¡Pero el rayo provocó un cortocircuito en los sistemas! ¡Puede que tome un buen rato! ¡Están atacando a la tripulación! ¡Aténganse firmes! ¡Sí, comandante! ¡Eliminen a esos soldados! ¡Recibido, comandante! ¡Caminate a las 12! ¡Vamos, atleta! ¡Se acerca otra unidad! ¡Disparado! ¡Atención! Harán todo lo posible por evitar que despeguemos. Déjame entrar en mi cuerpo y lo sacaré de aquí. ¡Nos encontramos! ¡Atención por esto! Veo un enemigo con armas pesadas. Necesito que lo neutralices. ¡Condengan al caminante explorador! Veo un enemigo con armas. ¡Rafa basada! ¡Ya puede subir, comandante! ¡Todos adentro! ¡Ahora! ¡No oyeron a la comanda! ¡Desuévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácanos de aquí! ¡Eso hago! ¡Vamos! Almirante Bercio. Agente Hask informando. Ficción cumplida, señor. Felicitaciones, comandante Hask. Así que... No estamos completamente solos. Algunos se quedaron con nosotros. Protegieron a los refugiados de quienes los dejaron. ¿Cómo están? Agitados. Y confundidos. Pero a salvo. Quiero saber qué sigue. Hay que avisarle a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos van a encerrar en la cárcel de Sunspot antes de poder decir algo. Por eso creo que deberías tomar el corpus e irte. Solo déjame un casatay. Lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me vean. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Del. Somos el Escuadrón Infernal. Tú y yo. El Escuadrón Infernal.